¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Warface! En esta ocasión nos encontramos en una nueva partida de batalla por equipos y vengo con la quinta clase que han metido que viene siendo la del robot que se llama SID o SET no sé exactamente cómo se pronunciará, pero el punto es que vemos que aquí una personita ya había matado a un compañero pero lo hemos vengado rápidamente. Ahora, un detalle interesante es que me han dado una minigun nueva y me la he equipado como llegó esta persona atrás de mí ni siquiera lo vi. En serio, no había nadie y de momento, ok, este es de mi equipo, ok y veo que tenemos el mismo problema que al parecer el que me mató lleva el mismo uniforme que debería llevar nuestro equipo y no el del equipo enemigo. Es curioso que pase eso y honestamente no sé cómo consiguen esos uniformes pero suele confundir demasiado ver que el enemigo tenga un uniforme muy parecido en cuanto a codores al tuyo porque en ocasiones, en mi caso al menos, yo no suelo fijarme mucho en que si veo los nombres de los jugadores o no y eso pues hace que me confunda. Ok, parece que esto me está yendo un poquito a tirones pero bueno, esperemos que no sea un problema demasiado grande. Ok, es curiosa esta clase porque en teoría he visto que cuando toca utilizarlo un enemigo, por así decirlo veo que tiene una resistencia mucho, mucho mayor a lo que viene siendo un personaje normal pero cuando yo lo utilizo y como ya me han matado hace un rato es como que yo siento que no tiene tanta resistencia pero aún así siento que sí me está ayudando un poquito así que vamos a ver qué tal se nos da. Ok, veo que hay gente por aquí abajo así que mucho cuidado no sé por dónde va a salir pero sé que hay gente Ok, chicos, veo que voy con lag y eso no es nada agradable de verdad directamente yo lo vi abajo y de momento ya estaba a mi lado y ya me había matado así que eso es algo que no suele ser muy bonito pero bueno creo yo que este mapa no es el adecuado para haber escogido esta clase porque honestamente este mapa suele ser más de francotiradores y esto sigue todavía con lag como pueden ver simplemente apareció enfrente de mí y ya estaba yo muerto Ok, no sé por qué va así de mala condición en estos momentos esperemos que mejore un momentito en un momento a ver, perfecto, otro muerto ahora no sé quién mató a mi compañero creo que vino por acá no, por aquí está libre al parecer porque acaban de bajar Ok, entramos por aquí por cualquier cosita y veamos qué tal nos va Lo curioso de esta clase es que solamente puedes utilizar la minigun de momento es curioso porque sí tienes un espacio para un arma secundaria pero de momento yo no he visto que me deje equipar una no sé si tengo que desbloquear algún arma secundaria especial para esta clase o cómo va el tema exactamente pero honestamente se me hace bastante curioso Ok, aquí tenemos a otro Deja de escapar por favor Ok, no sé dónde se ha metido aquí está, perfecto, terminamos de matarlo pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da de momento honestamente agradezco que no hay tantos francotiradores enemigos porque como les digo este mapa suele ser más de francotiradores y eso honestamente sería un problema demasiado grande para nosotros tomando en cuenta que incluso estas personas me matan un francotirador sería bastante, bastante problemático porque esta arma lo que tiene que no me gusta es que no tiene mira y como pueden ver hay un francotirador que me acaba de dar un disparo increíble que me bajó prácticamente el escudo que de hecho como pueden ver ahí notamos que sí tiene más resistencia de lo normal porque solamente me ha quitado el escudo usualmente a otros personajes un disparo de francotirador ya lo hubiera matado completamente pero en esta ocasión solamente me quitó escudo que de hecho casi casi todo el escudo me ha quitado pero no me mató que es algo bastante interesante ok, viene gente por acá, mucho cuidado o viene gente o se va, no sé exactamente cómo describirlo pero veo que esta zona es peligrosa ok, tenemos aquí uno, ok, casi lo mato pero como se me desvió un poquito la mira que realmente no tengo mira pero se me desvió un poquito la puntería por así decirlo pues terminé muriendo yo ok, vemos que hay gente por ahí voy a intentar matarlo con esto que honestamente algo que he visto es que al parecer tiene bastante penetración también las balas de una minigun así que creo yo que podríamos llegar a matar a alguien por ahí si es que le apuntamos bien de hecho ahí casi casi lo mato está a puntito de morir a ver si le logramos dar ok, creo que ya lo mataron porque solamente le he dado a uno y me dieron un poco de puntos por ok, por asistencia así que supongo que alguien lo ha de haber matado aunque no estoy del todo seguro porque cuando matan a alguien y tú das asistencia te dan 50 puntos y solamente me han dado 10 así que honestamente no sé qué pensar de eso pero bueno ajá perfecto ok, él también sabía que iba a salir por ahí así que se quedó ahí disparando pero por suerte nosotros le ganamos un poquito en cuanto a velocidad ok, parece que por aquí no hay nadie estoy quedando así a disparar un poquito a lo loco porque uno nunca sabe por dónde pueden salir en realidad y en especial cuando hay humo así que mucho cuidadito ok, este es aliado perdón ese es algo de un detalle que a mí me cuesta bastante y es que como pueden ver eso es lo que me molesta cuando un enemigo tiene un uniforme del mismo color que el tuyo que honestamente yo siento que no debería ser así pero bueno ok, tenemos otra vez arriba uno vamos a ver ok, me dio me quitó bastante pero no me mató así que bien venga, venga creo que lo podemos matar perfecto bueno, como pueden ver el arma pues cuesta un poquito manejarla porque al principio las balas no van directas pero una vez que ya tardas un poquito de tiempo disparando por así decirlo la puntería se mejora y ya va más directo pero como pueden ver eso es algo que cuesta pero también es bastante bueno porque pueden ver que las balas traspasan bastante, bastante y eso pues incluso me ayudó a matar un francotirador que estaba hasta arriba lo cual usualmente uno diría que pues sería bastante complicado ok quieres morir de nuevo adelante adelante o tal vez no porque se movió de lugar se alcanza a ver por ahí efectivamente pero tengo un problema porque sé que viene alguien por abajo así que mucho cuidado ahí estás sé que estás por ahí compañero ok me está dando si me da una más me mata vamos ok, me mató interesante detalle otra cosa de esta clase y ese me estaba olvidando es que como pueden ver esta es una zona que usualmente solo puede subir con ayuda de un compañero pero con esta clase voilà subimos sin mayor problema sin necesidad de ayuda ya que es un robot y pues puede dar estos saltos bastante grandes honestamente no es digamos uno de mis personajes favoritos pero debo decir que está bastante bastante bueno digamos que no es de mis favoritos porque básicamente porque yo siento que el enemigo siempre lo utiliza mejor que yo entonces ese es un problema para mí pero fuera de eso debo decir que es un personaje bastante bueno en realidad ahora sé que hay gente por arriba pero no sé exactamente en qué parte así que hay que tener mucho cuidadito hola compañero ok este es un detalle también interesante y es que en ocasiones cuando lo hemos tenido como enemigo yo sí he notado que tiene una resistencia bastante bastante buena pero cuando yo lo utilizo es como que esa resistencia no parece tan buena como realmente lo es a ver hay que esperar a que se enfríe mi arma porque eso es lo que tiene eso también es interesante que prácticamente tengo munición infinita pero mi arma se calienta y tengo que esperar a que se enfríe para poder disparar de nuevo perfecto francotirador muerto lo siento pequeño francotirador pero ya debería saber que no te va a funcionar mucho estar ahí a ver tenemos gente por acá ok veo que puedo traspasar el metal pero no unas cajas de madera es interesante eso a ver a ver a ver de momento pues vamos ganando no es por mucho eso es cierto pero creo yo que tampoco es tan a la mala la ventaja que tenemos estoy viendo si de casualidad hay uno por ahí porque veo que ya se le quitaron las ganas a ese francotirador de estar en esa zona y es básicamente lo que yo quería buscar porque no me gusta que se queden campeando y si puedo lograr que que desistan de estar subiendo en esa zona pues para mi mejor ok aquí no hay nadie interesante igual voy a entrar por si acaso no creo que sea muy buena idea pero lo intentaré otra cosa también interesante es que como pueden ver tiene bastante más estamina que un personaje normal aunque se mueve bastante más lento también eso es verdad de hecho aquí vamos voy a subir directamente acá y voilà estoy con el enemigo hola compañeros ah mira si hay francotiradores pero hasta atrás eh pues entonces yo voy a subir aquí ¿por qué? porque desde acá mis balas pueden ir un poco más directos y creo que si puedo llegar a darle bueno puedo llegar a darle otra cosa es que si lo haga porque veo que es algo complicado porque como saben que los estoy matando desde acá lo que hicieron es irse hasta el fondo para evitar que eso suceda pero igual no hay tanto problema ok bueno si hay un poquito de problema porque veo que tiene una puntería bastante buena en realidad y eso es mi problema principal ok me voy de acá ya vimos que uy cuidado 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 uff perfecto ya vimos que se encuentran en la parte de arriba y no me esperaba para nada que esta personita viniera por acá pero bueno voy a intentar una vez más lo que no me agrada es que nos están alcanzando y en cualquier momento podrían llegar a rebasarnos y no tenemos cuidado ok efectivamente ahí le pudimos dar un poquito ok veo que hay gente por acá mucho cuidado no sé exactamente en qué zona pero por ahí le logré dar a alguien ah mira ahí está ok no me agrada nada porque prácticamente ya nos han alcanzado espero que esta tontería no haga que nos den la vuelta porque sería bastante malo para nosotros a ver mucho cuidado porque sabemos que están por ahí a ver puedo incluso hacer estos deslices continuos debido a que tengo más estamina que de lo normal por así decirlo pero bueno a ver vamos perfecto muerto yo me voy por aquí esperando que no me vean aunque ya me vieron bueno al menos mi compañero lo logró matar y honestamente esto está completamente ganado así que bueno chicos pues aquí tenemos por segunda ocasión esta clase que la verdad debo decir que un poquito agarrando el truco me ha gustado antes no me gustaba mucho porque pensaba que era demasiado inútil bueno básicamente por solo poder utilizar un arma pero viendo que tiene un poco más de resistencia y que tiene esta habilidad de poder subir obstáculos él solo creo yo que está bastante bastante bueno además tiene sus ciertas limitaciones porque al ser un robot creo yo que está bastante bien conseguido que sus movimientos son algo lentos y creo yo que eso es algo que han hecho bastante bastante bien pero bueno chicos pues hasta aquí lo dejamos el día de hoy espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima y adiós